Bienvenidos a ENT Noticias, en nacionales el enjambre sísmico en el Lapoyeque es de origen tectónico. El INETER informó que los sismos registrados ayer no se deben a actividad volcánica sino a fallamiento local y no descartan que puedan ocurrir temblores más fuertes. En la rotonda Hugo Chávez se realiza un homenaje al expresidente de Venezuela. Este 5 de marzo se cumplen dos años de la muerte del mandatario por lo que se han llevado flores a ese punto de la ciudad. En internacionales el embajador de Estados Unidos en Corea del Sur fue atacado con un arma blanca. Un hombre armado con un cuchillo cortó en la cara y la muñeca a Mark Lipper cuando iba a dar una conferencia. En deportes Rafael Nadal publicó en Twitter una fotografía de su paso por Nicaragua. El tenista español aparece junto a su novia Cisca Pereyó y un grupo de personas en Granada. Y en fama Kim Kardashian sorprendió con un radical cambio de look. La estrella de reality apareció completamente rubia tras pasar unos días ocultando su cabello con un sombrero. Para esta y otras informaciones visite nuestra página www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.